Llegó el momento de platicar a fondo con tus artistas favoritos y solo ellos pueden hacerlo de una manera muy divertida. En entrevista con Los Callejeros. Los Callejeros. Se recomienda discreción, come frutas y verduras. Vámonos al aire, señoras y señores. Estamos totalmente en vivo a través de tres plataformas digitales, mi querido pingüino. Ajá. Cuatro, ya estamos al aire. Ah, ya. En la bienvenida al público. Ah, hola, ¿cómo está, público? Bien, bien. Ah, estás bien empinado. Es que está bien gacho allá afuera, güey, está bien frío. El tremendo pingüino norteño con ustedes, señoras y señores, fuerte el aplauso. Qué bruto. Señoras y señores, me presento para ustedes, yo soy su amigo Kevin González, damos y cabellos, queremos saludar a todos ustedes que nos den a través de tres plataformas diferentes. Simultáneamente estamos en YouTube, en Facebook y en Spotify. Eh. ¿Y qué les decimos a la gente de Spotify, pingüino? Este, que cuando manejen, compadre, no salten el volante porque pueden dar un chingazo. Y, y que le suban a la, a la ventana porque está bien frío ahorita de a madre. Oye, ¿qué pasó, güey? Oye, ¿qué onda, güey? No, pues es que quién sabe. Dicen que les llaman a estos, a estos, este, eventos. Sí. ¿Qué? Trastornales, les llaman ca, 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 cabañuelas. No, no sabía que bien. Pues el, el, cuando está muy caliente, el, la canícula. Ajá. Y cuando cambia el tiempo así de que caliente frío. Ajá. Drá, drásticamente, como ahorita que estamos a cuarenta y seis grados Fahrenheit, este, si no me equivoco, caba, cabañuelas, se les llaman. ¿Sí sabías? No, no sabía. Ya aprendiste algo nuevo, papi. Es que lo que pasa que donde iba la escuela, pues, nocturna. Ah. La, la escuela la mata piojos. Sí. ¿Eh? Mames, filo, menos mata, güey. Ah. Mira, te voy a decir, estamos aquí, no me equivoqué, cuarenta y ocho grados Fahrenheit. Sí. Y tenemos treinta por ciento de probabilidad de lluvia. Fíjate. Ojalá y no llueva. Si está nublado. Si sales afuera, pingüino, está deprimente. No, no, si está, si está lloviendo. Está deprimente. ¿A ti te gusta así ver lloviznar o no? No. No, 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 de hecho, mira, te voy a ser bien sincero, desde mi corazón, no me gusta. Pero cuando estaba chavalío, uno abría la ventanita y ay, nada. Mira, a mí me deprime este, 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 este. ¿Te gustaba ver, ver? Las caricaturas en la televisión. Vamos, cuando abrías la ventana. Estaba pulsera, güey, ¿no? Pues dijiste que te gustaba ver de chiquito. Sí, o sea, cuando abrías la ventana, ¿qué te gustaba ver, ver así gotitas o las gototas? No, las caricaturas. Fall Rangers. Sí. Compadre, a mí me deprime este, este, este clima porque. ¿Por qué? Está muy deprimente. A mí me gusta que sea calor, que, que, que puedas ir a la playa, que andes en shorts y en camisa así. Entonces, tú puedes andar en la calle cagando el palo nomás. Bueno, pues. Eso es todo, tú puedes. Si se puede, sí, si no, pues no, ¿verdad? Ok. ¿A ti cuál es el tiempo que más te gusta? Este, también el tiempo de calor. ¿Por qué? ¿No se acopió? No, y te bañas bastante, chingo de veces. Ahorita, hombre, qué chingo estás a bañar. Oye, de haber sabido que se iba a poner hoy el frío, me hubiera bañado ayer, güey. Ayer sí estaba calientito, compadre. Ayer sí. Sí, güey. Oye, pero bueno, este fin de semana hiciste carnezada, hiciste algo para entretenerte, ¿qué onda contigo? Cuéntame, platícame que tengo mucho sin verte. No, no, pues. Ay, ¿cuál mucho sin verte? Fuimos a cortar la yarda, pendejo, ¿no te acuerdas en tu casa? Ah, sí, ya me acordé. Que ni un pinche pollito de perdió tiraste. Mira, güey, a la otra que vayas te voy a comprar unas alitas. Ajá. Las vamos a asar en el en el asador. Pura alita, güey, pura alita. Ay, bien rica, güey. Sí. Sí, güey, ¿para qué quieres carne, güey? No, pollo, pollito, pollito. Pues las alitas es pollo. Sí, pero pues son de esas donde tienen los pinches pollos acá pestosos todos azobados y la madre. No, güey, está con madre porque agarras y nomás estás botaneando y le chupas. Estás comiendo pura pollito. Qué bueno. Te las compras tú, güey, me compras pollo, órale el chorizo. Oye, compadre. Sí. Este, el día de hoy, el invitado que tenemos, de lujo, compadre. Oye, espérame, compadre, miércoles primero de febrero, güey. De febrero, yo pensé que de enero. No, mames. Oye, por un, por un instante sentí que enero nunca se acababa, güey. ¿Duró mucho? No, pues es que agarres un chingo de vacaciones, ojete. Así. Oye, primero de febrero. Nomás hicimos un programa en enero. Por eso, por eso. Pero, pero porque tenía la. No íbamos a la chinga. Oye, compadre. Dígame, señor. Te iba a decir, primero de febrero. Ajá. Primer día del mes. Oye, compadre. Amor y la amistad. No, espérame, y el invitazo que te mamaste es otra vez, Kevin. Qué pedo, güey. ¿Por qué, compadre? Pues, ¿cómo que por qué? ¿Qué te dije yo? Arrancando el año vamos a empezar a traer puros invitados bien perrones. Sí. ¿Te dije o no te dije? Pero este invitado, qué pedo, güey. ¿Se salió una lana de antrelo? No, compadre. Los invitados que traemos nosotros son de lujo, papi. Ni un pinche café el invitante salvó. Compadre. Los invitados de lujo, por ejemplo, el día de hoy tenemos a un invitado que viene. Es una dinastía, compadre. Joven, joven, compadre. Guapo. Ay, empezaste esa cojontería. Compadre. Sí. Tú, tú sabes, este, de los principios de la música norteña. Sí, cómo no. Una voz inigualable. Sí, güey, pues, cómo no, pues, soy de Reynosa. Me caí de la nube en que andaba. Sí. Esa voz, compadre. Bueno, marcó mucha la historia. Me sacaron del Tenampa, del sesenta y cinco, ahí, puto, pa' que sepa. Eh, no, no, pues, a ti porque te robaron la cartera. Este, bueno. La gente me está preguntando. Oye, tenemos nosotros este día tenemos la dicha y tenemos el placer de tener en los estudios de San Ángel. Televisa San Ángel, Chapultepec, pendejo. Ah, perdón. Tenemos la dicha de tener aquí en los estudios Chapultepec. Sí. A la dinastía de. A la familia reina, compadre. Lo presentamos para que la usted sepa más de él. Sí, sí, porque ya le he invitado también ya, 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 ya nada más. Ya también quiere entrar. Señoras y señores, para todos ustedes en esta tarde, bonita tarde. Fría. Fría. Pero, estamos de fiesta porque tenemos un invitado de lujo. Así es. Con ustedes en el estudio de Chapultepec, Televisa San Ángel. Señoras y señores. Con nosotros. La figura. Nada más y nada menos, compadre. La figura norteña. Ah, güey. No, no, y canta. Agua. Y toca. Y ponle un oxo. Todo lo que se. Bueno, bueno, no, nomás el. Bueno, ahorita le vamos a preguntar. Así es. ¿Verdad? Señoras y señores. Ah, entre los estudios de nosotros, aquí en los callejeros, el podcast. Cornelio Damián Reina. Señoras y señores, fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Faltaron los pinches, los, los cuetes y la madre, güey, la cagaste, pendejo. Fuerte el aplauso, compadre. Güey, güey, güey. Bravo, bravo, bravo. Bien, padre. Muchas gracias, compadre, muchas gracias por la, por esa presentación. Bienvenido, compadre, a los estudios estos de, de los, eh, podcast, los callejeros, compadre. Bueno, muchas, muchas gracias, muchas gracias, compadre Pingüino y compadre Kevin por su, por su podcast, eh, muchas felicidades. Yo sé que les está yendo machín. Y muchas gracias, aquí andamos echándole para platicar un ratito. Es todo. Oye, compadre. La voz, compadre, la voz. Eh, no, compadre, y eso que nosotros no, eh, a ver, échate una realita. No te invitan a tirar las carnes asadas así de que, eh, ¿qué onda, compadre? Vente, güey. Eh, güey, pero traete el bajo sexto, güey. Huevo, huevo, sí, sí, sí. Sí, güey, pero que, que, que son tus, que son tus recomendaciones, llegar a la carnes asadas y que tengan corte fino. Todo, no, no. O por un pollito como el pingüino. No, por un pollito no le hace, no le hace hot dogs. Eh, compadre, porque la neta, mira, te voy a decir una cosa, compadre, el pingüino no me cree, güey, el pingüino cree que es, que es, que es show mío, güey, pero tanta carne, güey, hace daño, compadre. ¿Estás acuerdo conmigo? Sí. Hace daño, cabrón, hay que echarle carne. No, carne roja. Ah, ya, ya. Carne roja, güey. Porque la otra carne, no se crea, señora, es show. Salmón, tú dices pescado. Sí. Ah, bueno. Pescado del autobús. Oye, carne roja hace mal, compadre, entonces, o sea, tiriseos altos, güey, si me entiendes. Sí. La digestión se tarda más de cuatro días. Yo casi no como mucha carne. No. ¿No? ¿Por qué? Pues porque está bien jodido el pedo ahorita. Está muy cara, está muy cara la carne. Yo aquí en el pinche podcast, cara, este no, no hay nada ahorita todavía. Oye, mi compadre Damián, este, bienvenido a los estudios una vez más. Oye, compadre, ¿de dónde, de dónde viene mi compadre nacido, mi compadre Cornelio y Damián Reina? Yo soy, compadre, de Reynosa, Tamaulipas, ahí nací en Reynosa, Tamaulipas, y pues ahí, ahí anduvimos, ahí hicimos la primaria nomás, que fue lo que, lo que terminé, lo que cursé, compadre, porque ya la secundaria ya empinado, ya no, ya no pasé de primero yo, compadre. Ya no, ya no, ya no, la transmisión ojalá. Sí, no, no, le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Mejor quiero ser músico, ya no quiero saber nada de la escuela. Y esa, esa afición por la música venía de dónde, compadre? Eh, pues, compadre, lo que siempre les digo es de que como era algo bien natural, ¿verdad? Para nosotros, este, ver a mi abuelo y, y pues como mi papá trabajaba con él, pues, era bien natural ese pedo, ¿sabes? ¿me entiendes? De ver, y, eh, sí, o sea, crecimos en la, entre la música, compadre, más que nada, de, siempre de morrito, desde que yo me acuerdo, siempre andaba cantando, güey, siempre, siempre, siempre cantando, y luego ya, pues, me dio inquietud por agarrar la, la batería, y, y, y luego ya más grande agarré el bajo sexto, pero siempre, siempre cantando, carnal, siempre, siempre cantando. Bueno, y en la primaria, como dices tú ahorita, que, 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 que hasta, hasta ahí, hasta ahí diste tú, ¿cómo eras en la primaria, compadre? ¿Eras un, eras un chavo callado, tímido, o desmadroso? No, desmadroso. ¿Eras desmadroso, compadre? Sí, cagapalos. ¿Eras el que, eras el que, el que mirabas a los chavitos jugar en el campo de fútbol, ibas y les quitaban la pelota? Sí. A chingar su madre, güeyes. No, cagapalos. Les aventabas la pelota para el otro lado de la cerca. Sí. ¿Cuál era tu primaria, compadre, en Reynosa? Para toda la gente que se puede ubicar. Estuve, estuve en, eh, la Simón Rodríguez, que era ahí del barrio donde, donde, donde era mi abuelo, ay, mi abuela, María, en la, ¿cómo se llama? Ahí por el, por la placita Treviño Zapata, no sé si conozca a Reynosa. ¿Pengüino conoce más? Sí. La placita Treviño Zapata, hay una colonia que se llama La Rosita, que ahí, en esa calle, eh, hay una, una primaria y un kinder. Fui al kinder ahí, estaba en frente a la casa de mi abuelita, la mamá de mi mamá. He de cuenta que en la misma calle vivía la mamá de mi mamá y la mamá de mi papá. Ah, ok. Entonces, estaba ahí enfrente y fui a, al, 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 ¿cómo se llama? Al kinder ahí. Al kinder y al lado. Y a la primaria al lado, se llamaba la Simón Rodríguez. Estuve en esa y estuve en otra en la, en la, en la cañada, y se llamaba la, ¿cómo se llamaba? Porque se llamaba de un, se llamaba de un hombre en la mañana y de otro en la tarde, yo iba en la tarde, no me acuerdo cómo se llamaba. Ah, diferente nombre. Sí, sí, le ponían diferente nombre, estaba medio loco. Y luego de ahí me fui para un colegio y ahí donde fue, donde cagué más el palo porque llegué, pues yo venía del barrio, carnal. Imagínate en un colegio. Y luego ya del colegio. Hombre, los traía el puro pedo a todos los morrillos, todos eran bien, bien presionaditos, bien portados. Y yo llegué, eran más maldicientos, más, ya sabes, rebelde. Llegó Damián, rebelde. Oye, compadre, y, y, y cuando estabas chiquito, este, cuando estabas a una edad muy pequeña. Sí. Tengo que checar mi, 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 mi. El vocabulario. Oye, güey. Oye, güey, no puedo yo hablar bien aquí con, con, con los invitados, oye, qué bárbaro. Cuando estabas en una edad muy pequeña, compadre. Este, si, si te relacionaban, llegó a influir tu apellido Reina con, con, con tu abuelo, Cornelo Reina. Mira, él es el nieto de Cornelio. Eh, pues sí, 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 sí. Más que nada, yo creo que ya un poquito más grande, ¿no? Porque, pues, no, yo, como siempre lo digo, no andaba yo diciendo, ¿sí me entiendes? Charoleando. Sí, charoleando. Más que nada, se, se enteraban ya sea por mi papá, porque, pues, no manches, besa a mi papá y al chile. Exacto, güey. Es como si fuera mi abuelo, güey, la, la misma cara, güey. La misma cara. Que lo, que lo cagó al chile, como dicen normalmente, ¿verdad? Este, porque mi tío, el que cantaba a la chacha, pues, él no, no se parecía tanto, neta, como mi papá, te cuenta que lo estabas viendo, entonces, de voladas sacaban, ¿verdad? Ah, qué onda corrales, Reina. Y, pues, más o menos como, yo estaba como en quinto de primaria cuando mi abuelo falleció y pasó todo eso, entonces, mi papá ya convivía más, si me entiendes, porque, pues, antes era más mi mamá de que nos llevaba a la escuela y ese. Porque tu papá se la pasaba dejando. Se la pasaba, pues, con mi abuelo, ¿no? Y ya cuando llegó mi papá, pues, ya él, ya iba conmigo, cosas así, ya lo, lo sacaban. Ah, mira, Cornelio, a la madre, Cornelio. Oye, y no llegaron, no llegaron. Y luego, pues, el apellido de volada, ¿verdad? Sí. Reina. No llegaron a decir, por ejemplo, oye, compadre, entonces, este es el nieto de Reina, así, qué bárbaro, está tremendo. Sí, sí, compadre. Cómo no. Oye, compadre, pero ¿por qué será tú, pingüino, ahorita que tengo dos personas, ¿verdad? Natas de Reinoza, Tamaulipas, que, 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 que son más, lo voy a tener que decir, güey, pero son más, son más cagaleros en Reinoza, compadre. ¿Por qué, compadre? No. Para, mira, para todo, para los albures, güey, no se les pasa nada, ya ves, con ahorita no puedo decir nada porque, mira, es que es diferente la cultura, compadre. Chupas, en todo no se le, chupas, y que no puedo hablar bien, güey. Ah, pues, es que esto es del barrio, es del barrio, ¿verdad? Sí, sí, pues, es que allá, Kevin, hay cuenta que, no, me hace tan puñeto, es como tú, no, ay, güey, güey, ya. Hombre, los hacen de agua allá, mi gacho, güey, como, como tú, no, güey, ya. También te empina mi gacho, Kevin, ¿tú crees? No, hombre, sí, güey. Así eras tú, compadre, es la escuela que te hagas tú. Sí, no, pero es que es diferente, diferente, allá en la colonia, y todo ese rollo, sale, aquí es muy diferente, carnal, aquí llegas de la escuela y, pum, el niño, así como yo lo veo ahorita con el, con mi hijo, ¿verdad? Sí. Llega y va para, para, para la casa y luego, pues, en reata en el, ahorita ya en el, en el celular, ¿verdad? Pues ya, él ya trae celular propio, el puto, ¿sabes? Vámonos. Porque si le falla el internet, ya anda en la calle, en la tablet, ya sabes que ocupa. ¿Cuántos años tiene, compañero? Tienes cuatro y medio, cuatro y medio, y trae su teléfono, el vato, no contesta ni una llamada, ni nada, más todo te lo ignora, pero, pero, pero el YouTube está al ciento del día, y, y pues, en la tele, y luego ya agarra el Nintendo, y otras cosas, ¿sí me entiendes? Y nosotros no, nosotros salíamos, tú no me dejarás mentirme, a los tazos, a las canicas, todo ese rollo, eh, pues. No, pues, sí, como dice. Llegabas de la escuela y salías a rebanarla con los, con los vecinos y la chingada, aquí no existe ese pedo. La jardinera, va, la jardinera. Oye, compadre, y luego esas de que jugabas a las canicas y, pues, tenías que ponerte abusado porque perdías y, pues, te metabas un tiro, o sacabas las canijas y te pelabas. Sí, veis. Descontones. Porque no querías perder. El patrolero, güey, me acuerdo de ese juego, estaba con madre. O chingo de mamá. Oye, compadre, enfrente, yo llegué a vivir un tiempo en Reynosa, cuando estaba pequeño. Sí, güey. Chavalillo. Y enfrente de la, ahí en la cañada vivía, por la calle Panamá, y enfrente de la jardinera de la casa de nosotros, había un árbol de moras, güey. A moras. Sí, sí, sí. Y una vez, compadre, este, pues, estábamos allá afuera, si se iba haciendo de noche, y, y eh, vamos a bajar moras, nos subíamos al árbol a bajar moras, y a comérnoslas, güey. Oye, los cinco moras, compadre. Sí. La primera vez que comí las moras. Sí, porque si no, pues, si no fueras moras, no te la pusiste otro color. Pues sí, sí, mijito, sí. Oye, pero llegué a la casa, compadre, y mi mamá le pegó un, ya a mi rito le pegó un infarto. ¿Qué te pasó, güey? No, nadie sabía que había el árbol de moras, me imagino, ahí enfrente de la casa. ¿Qué te pasó? Pensaba que, que era sangre ya, cuajuada, qué sé qué pedo. Oh, un árbol de moras. Te ganaba una madriza. Ah, ¿en serio? Bueno, va y tráigame a mí, ándale, va y sube ese, sube ese. Oye, compadre, dices que hasta la, a la edad de cinco años llegaste a saber a tu abuelo. ¿Perdón? A la edad de cinco años, hasta la edad de cinco años llegaste a saber a tu abuelo. ¿Cómo? No te entendí. Ahorita me dijiste que hasta los cinco años. Ok. Estaba tu abuelo contigo. No, 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 yo tenía como once años cuando mi abuelo falleció. Ah, ok, ok. En quinto de primaria. Ah, sí, como en quinto, en quinto de primaria. Fue cuando, cuando mi abuelo falleció. Bueno. Y me acuerdo chingos, güey, porque, pues, hay cuenta que me fueron a levantar, ¿me entiendes? Y todo ese rollo. Bueno, y, y, y que, una memoria bonita que tengas de tu abuelo que nunca se te olvide. Ah, compadre, pues, tengo chingos, güey. La más bonita que tengas en tu corazón. Lo que nunca se me olvida, güey, el chile, es de que el vato siempre, güey, cuando estábamos ahí en su casa, el vato siempre tenía fruta, pues, le gustaba un chingo la fruta al viejo. Y, y siempre, huevo, güey, iba a darnos, güey, cómensela. Cómensela, no, no, no quiero. Así, güey, no, cómensela. Pero de toda la fruta, compadre. Sí, de todo, le gustaba así que, que el melón y así manguito, todo así, y a huevo te la daban la boca. A ver, cómensela, cómensela, pero, pues, era su forma, ¿verdad? De ser cariñoso y así, con uno. Sí, pues, como clásica que tus papás, y cómo hace el brócoli, y cómo hace la calabaza. Sí, sí, no, pero él riéndose, compadre, así, le gustaba echarle col whip a la, a la fruta. A los tres. El col whip. Entonces, le agarraba así, aún cuenta un pedazo de, de, de melón, y cómense, a ver, abre la boca, abre la boca, y cómensela, cómensela. Estaba un morrito de, sí, sí, güey, tú no. Mi abuelo era bien, bien, a toda madre, güey, bien cariñoso al chile con nosotros, güey. Y me imagino que, por ejemplo, entre familia, cuando se aventaba él a cantar, este, era algo muy, este, impactante para ti, ¿no? Oír la voz de tu abuelo. Sí. Que de repente, pues, como niño, andas jugando en el corredor, andas así en la cocina, y luego de repente, se vea afuera que tu abuelo está cantando. Como que todo el tiempo, tú, estuve consciente yo de que el vato era, ¿sí me entiendes? Porque yo veía ese rollo, ¿no? Que en los camerinos o gente iba y le pedía fotos, me acuerdo que en la feria, ¿te acuerdas la feria de Reynosa, la que estaba en la herida de Espiña? Sí. Bueno, ahí iba, y pues yo vivía ahí en la cañada, carnal, hasta caminándonos, íbamos, mi apá, fue, y pues porque jalaba ahí mi abuelo, ¿verdad? Estaba en un show que se llamaba, el show Rosas, era una, donde vendían, se presentaba ahí Beto Quintanilla, y venía raza de Monterrey, así, correcto. Era el show Rosas, y pues estaba como, ya de cuenta que la feria duraba un mes, y él estaba pues dos, tres veces, oye, no sé, cinco, a lo mejor, veces en lo que duraba la feria, en el show Rosas, y me iba con mi apá, y de cuenta, pues yo veía cómo llegaba la gente, ¿verdad? Cómo lo buscaba la raza, güey, mi abuelo, ta, 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 llegaba gente, y el vato como si nada, güey, en la van, ¿sí me entiendes? Pisteando, si pisteaba, no me acuerdo, y rebanándola, ¿verdad? Con toda la raza que estaba ahí, y fotos, y la chingada, y luego, este, pues, te da cuenta que todo el tiempo viví con eso, ¿sí me entiendes? Hasta yo, compadre, es una de las cosas que guardo, machín, de que yo, hubo un tiempo que sacaron un cassette, ya era de los últimos, yo me imagino, un cassette, se llamaba Coronel Lorena y los Reyes del Norte, y yo le pedí que me lo firmara, que eran de la Chile, o sea, de ver yo todo ese rollo, y cuando andaba aquí cerquita, que yo acompañaba a mi papá, así como a la feria esto, yo le pasaba de cuenta el vaso de agua o cosas así, neta güey, me acuerdo con el trapito, siempre traía un trapo para secarse así el sudor de voladita y tomar agua, y yo se lo pasaba güey. Ya te traían a ti, por ejemplo, ya arriba en los escenarios, y pero da cuenta que sin yo nomás, yo se lo doy, yo se lo doy a mi abuelito de cuenta, me subía ahí a la bataca, me llamaba mucho la atención estar ahí en la bataca, y en el momento que él ya buscaba a esa madre, yo se lo pasaba güey. Vámonos. Oye compadre, y de las recopilaciones que uno hace de tu abuelo, de Correno Reina, este siempre, siempre la primera respuesta que nos dan a cualquier persona que uno le pueda preguntar que haya convivido con él, o que lo haya conocido, o que haya estado con él en algún momento de sus vidas, siempre dicen que tenía un buen sentido el humor, el viejo, siempre. No, no, era bien rebane güey. Que o sea, que así como, o sea, como, como nosotros ahorita que rebaneando la, o sea, llegas y lo ves tú, dices tú, una figura grande, de las, de las canciones, ¿verdad? Que, que remarca mucho nuestra, 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 nuestra música, pero llegar a conocerlo y que no, hombre, que sea otra persona totalmente diferente, rebanoso, y que juegue contigo, así era como tú también lo recuerdas. Yo no me acuerdo, o sea, el que te puede contar esas anécdotas así, es mi papá, porque pues él convivió bastante con él, pero lo que yo te puedo decir de que así como era con nosotros, güey, ese pedo de la fruta, es una de las cosas, güey, rebanosa, ¿sí me entiendes? De su forma de ser, de, no, 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 abra la boca y cómeselo, y así, y tú dices, no, no, quiero, huelito, no, 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 sí, güey. Ábrele tijito, ábrele tijito, cómáselo, cómáselo. Y me cuenta, me cuenta mi mamá y así de que gateaba, güey, con nosotros cuando yo estaba así bebito, y mi hermano estaba un poquito más grande, que él, no, pues, el gato jugaba con nosotros así, güey, tirado en la, en el piso, en el piso, güey. Y así de cuenta, como esas, güey, lo que yo sí te puedo decir la neta es de que era también de las personas más humildes, güey, que tú te puedas imaginar, güey, así como podía estar comiendo en un pinche restaurante, bien acá, mamalón, el vato. Unos taquitos. Te digo por esto, güey, neta, porque me acuerdo yo machín, güey, que cuando llegaban así de repente que jalaban en Monterrey o algo, güey, llegaban a Reynosa, a la cañada, había una señora que vendía tortillas, güey, de harina. Ay, todavía está, le mando un saludo a doña Yolita, y ya de cuenta que a ella le pedíamos tortillas, güey, hazme tanto, te vendía el paquete, no recuerdo en cuánto ni nada, pero mi abuelo llegaba, güey, y vamos con Yolita al Chile, güey, a donde tú dices, es la Elía Espiña, ahí ahorita, hay un Oxxo, ahí nosotros vivíamos en la colonia Marruecos, güey, ahí en la cañada, en frente del Conalep, por un lado del Conalep, o sea, el Conalep y la Elía Espiña, se bajaba, güey, ya casi llegábamos a la Elía Espiña, el vato, güey, le compraba de cuenta y así agarraba un paquete y se lo iba comiendo y se sentaba fuera de la casa de nosotros en la banqueta, güey, y ya, no tienes una naranja, un plátano, lo que sea, y ahí aventaba las cáscaras, güey, así le valía al Chile, güey, y ya, no, pues ya nos vamos, mija, y la chingada, no, güey, y se iba, güey, neta, güey, o sea, el vato era sencillo, güey, así, güey, porque al Chile, el vato venía de la nada, güey. Correcto. Al Chile. Compadre, ahorita que mencionaste a tu niño, compadre, tú, pingüino, no sé si has visto el niño de a mi compadre Cordelio de Ameón. Sí, no, compadre. Igualito, güey, la misma imagen, podría decir, bueno, tu papá se parece mucho a tu abuelo. Sí. Entonces viene la resemblanza y el niño de él, güey, yo quisiera que lo vieras. Igualito, güey, se hace cuenta que con todo respeto. Sí, no, hasta el pelo y todo así. Así como tu papá, ¿no? No tienes una foto para que se le enseñes el pingüino. Te voy a enseñar una de cuando estaba un poquito más. Además, fíjate, compadre, yo cuando lo vi, hace poquito subiste una foto, no me acuerdo si el Instagram o el Facebook, porque te tengo los dos. Ya. Este. Y ahí estabas de chismoso, como siempre. Compadre, pues es que yo tengo que estar al lado. De verijón, de verijón. Yo tengo que estar al tanto de los artistas, güey, de los artistas. Pues esté al tanto de, de, de niño, de allá. Del sacate. Papá, papá, papá. No, compadre, este, y yo me quedé, pues yo tenía mucho rato sin verla. Sacado de onda. Sacado de onda, güey, te lo juro, en serio. Eh, lo mucho que se parece, fíjate cómo la sangre llama, compadre. Pues cómo no, compadre, ¿y tú? Bueno, y tu niño no, no. Este es mi papá y el niño, mira. Ahí está, compadre. Bueno, ahí estaba más chiquito. Ahí estaba más chiquito, pero ahí cuenta el peinadito y todo cuenta que el pelo le salió así la cabecita, así, güey. Sí, güey. Y la que acabas de subir hace poquito. ¿Cuál será, compadre? Acabas a subir una, creo que fue en el Facebook. Oye, compadre. Oye, ya está más grande ahorita el niño, güey. Sí. Entonces, este, y tu niño no muestra, este, así como que interés por la música. No, sí le gusta, machín. ¿Para dónde va tu niño? ¿Para dónde va? Pues ahí en la casa le tengo todo ahorita, carnal. Sí. Le tengo. Y luego te ve a ti. Sí. Sí, no, sí, eso sí canta, güey. El vato canta y se sabe mis rolas y todo. Y luego, ya no puedo hacer un video yo solo así, porque siempre lo traigo conmigo cuando ando aquí, porque mi esposa es maestra y pues también trabaja, güey. Sí, sí, sí. O sea, andamos en la chinga, ¿no creen? No, 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 pues hay que sacar pa' la papa. Sí, sí, sí. Dijo que él no, no creas que fueras de harina. Y cuando anda conmigo, güey, de repente me sorprendió el vato, güey, de que estaba haciendo yo un video y, no, ¿qué tal, amigos? Les habla con el Damián Reina y yo, y Damiancito, de lo nuevo, el ámpago solo, güey. Sí. Y yo, a la madre, este vato. Se vino. Y yo nomás le digo, cagapalos así, ey, nosotros somos nuevos relámpagos, dice Damiancito, güey. Que estás, estás tú afuera, ¿no? Para grabar un video live y él está en la cocina y te oye y se arranca, güey. Se arranca, güey. Ah, mi papi. Sí, güey, vamos, compadre. Oye, compadre, bueno, entonces, tú estás en la escuela, te, te decides tú que la música es lo tuyo, ¿cuál fue tu primer chamba? ¿Qué dices tú? Oye, aquí me dieron la oportunidad, aquí me vengo, aquí estoy, aquí soy. Bueno, yo empecé a agarrar el bajo, me empezó a enseñar un tío que jalaba también con mi abuelo, se llama mi tío Juanón Rodríguez, le mando un saludo al viejo, este, él me enseñó las primeras, la primera y segunda, y ahí me fui, hasta que, no sé si conozcas a mi compadre Toñito. ¿Qué Toñito? Toñito Rodríguez. Hernández, Toñito Hernández. No, no, es amigo también de Ovidio. ¿Quién es Toñito? Toñito, el de sí, güey, sí ya, de hecho, bueno, ya con esto ya sé quién es. Mándale saludos también. Lo vimos en Monterrey. Le mando saludos a mi compadre Toño, este, él fue el que me encandiló, hay cuenta, con el primer grupo, con al Benis Thompson, el de nuevo mande, no sé si lo conoces. Ah, sí, sí, sí. Él fue el que me, y hay cuenta que por ahí yo no quería el chile, y el vato me me encandiló, y fue, hay cuenta que empecé a jalar con ellos, me acuerdo, no me acuerdo, se llamaba Forastero, creo se llamaba el grupo, y fue con los primeros que empezamos a darle clac, clac, y ahí empezamos a darle, pero fue, hay cuenta de la primer chamba que me aventé ya con un grupo, fue con ellos. Bueno, tú traías la música norteña, y el entrar con un grupo que es este, alternativo. Sí, tocaban de todo. Tenías que aprenderte las rolas, escuchar, pesado, que intocable. No, pues, eh, hay cuenta que yo crecí influenciado por eso, carnal. Por cuenta, los norteños, pues, ya te cuenta que desde la cuna, güey, los norteños de relámpagos, y la chingada desde la cuna, invasores, güey, todos los traileros, todo eso lo escuchaba desde niño, güey. Sí. Que comentaban con, en otras plásticas que he tenido, de que, pues, los cassettes se usaban mucho, ¿no? Y mi papá, pues, tenía chingas, y en ese tiempo, pues, si jalabas con, con los, con los tigres, se cambiaban cassettes, si jalabas con Ramón, se cambiaban los cassettes, si jalabas con este, ya te cuenta que, pues, mira, pues, iba siendo un monche, ¿sombra? Sí. Y todos eran los que traía toda la crema del momento, güey, puras, puras de invasoras, eso sí. Y todavía lo tiene. Eso es lo que me, lo que me gustaba a mí, un chingo, güey, los invasores y lo de los relámpagos. Y de los viejitos, güey. Sí, sí. ¿Y todavía tienes, todavía tiene tu papá esa, esa colección? Sí, mi papá tiene, mi papá tiene la colección. Y vale oro, güey. Colecciona también discos y todo. Ay, pues, ¿los LP? Los LP. Ay, qué chulada, compadre. Los LP de mi abuelo tiene ahí en la, él tiene una palapa ahí en la casa en Reynosa, toda forrada así de disco, se le pega, güey, bien malón que se ve, güey. Has llegado, ahora que estás en tu, en tu, ya con tu agrupación, los nuevos relámpagos, este, y que estás teniendo un futuro muy, muy, muy bueno con tu, con tu grupo, este, ¿has tenido algún contacto con Ramón Ayala? No, compadre. Nada. No, no, nada, nada, nada. Que de repente, digo, porque fue que el que el que trabajó con tu abuelo. Sí. En algún momento, ¿verdad? Sí, 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 pero no, no, fíjate que no, sería un un placer, mamalón, hacer una rola o algo con el viejo, pero fíjate que no se han dado las las cosas. Ojalá. Perfecto. Más adelante. Más adelante, pues nunca sabes. Ahorita que anda bien Reynosa y también compadre Damián. No, y aparte que que pues el señor Ramón Ayala ya ya se ha visto las últimas veces que. No, no, ya lo tuvo que haber visto con el. Con la señorona esa que se tomó la foto de mi compadre. Vigorrona. Miras, miras todo lo lo de él y ahorita está sacado de onda. A ver, pero. ¿Lo vi yo? ¿Qué? No, pues andaba acá mi compadre con. ¿Andaba, compadre? Ah, cuando es que. Ah, es que esa no la vi yo, güey. La de. Es que subimos una foto con Raquel Vigorra y la la conocimos el día que grabamos allá con el mimoso. Ah. El homenaje que le hizo mi abuelo, mi compadre. También le mandamos un saludo al viejo que se portó bien machín el vato y y y me segundo bien perro ahí en el. Me invitó a a grabar unas cuantas rolas ahí de mi abuelo. ¿Ya salió? Sí, eso ya salió, compadre. Lo grabamos en junio del año pasado y salió como en septiembre. Ah, ok. Salió en septiembre y ya tiene varios millones el el video ahí que le hizo. Con mimoso. Sí. Mimoso y y y y Coruelo Gamián de los dos lámpagos. Así es. Esa foto no la vi yo, compadre. Sí, yo y lo guachetan. Sí. Es es homenaje eh a Cornelio Reina. Ah, ok. Del mimoso. Ok, perfecto, excelente. Lo grabamos ahí en el Tenampa en el DF y ahí andaba Raquel Vigorre. Aprovechamos pa la fotona. Eh, mira. No, pero te decía, hay que aprovechar antes de que de nuestro este ídolo de la música norteña, Ramón Ayala, porque se ha visto que últimamente, pues, ha estado un poco malo, delicado de la salud, entonces, pues, antes de que pase a otras cosas fuertes, mayores. Sí, no, ahí sí nos ve el viejo que estamos al, aquí estamos al puro llavazo, como dice, para lo que se tenga que hacer. Oye, compadre, ahora que estás con los nuevos relámpagos, este, y, y que estás viajando demasiado por todo México y la república, ¿no? Por toda la república mexicana. Sí, sí, sí. ¿Qué son los lugares que has estado visitando últimamente? Pues, donde hemos estado yendo mucho es a Michoacán, compadre, que le mandamos un saludo a toda la raza, toda la, toda la gente ya pura fecha de, de Michoacán, que siempre, hombre, los viejos se portan a toda madre, a toda madre, y es de lo más humilde también, es, es, es para, para donde iba, ¿verdad? De que, de que, pues, la música de mi abuelo era de la más humilde, güey, de que, al chile, o sea, el viejo, pues, salían las cosas, me imagino que del cora, ¿verdad? De todo lo que, de todo lo que el viejo vivió, y pues, yo creo que la gente se identifica mucho con eso. De las composiciones de tu abuelo, ¿cuál es la más favorita tuya? Eh, la más, la, la, la favorita mía, yo creo que es la de Me cae de la nube, compadre, porque esa es la rola que le abrió las puertas a mi abuelo en todo México, todo Estados Unidos, todo Centroamérica, yo creo que en todo el mundo la conocieron esa rola, compadre, hasta la fecha, o sea, la gente me escribe de chingo de lados del mundo, y que escuchando la rola de tu abuelo, ¿no? Pues, y nomás, como dices, ahorita estamos en Michoacán, imagínate, pues, ¿con qué partes no, no escuchaban a, a Don Viajón o el Cornelio? Sí, en Querétaro, en, en Oaxaca, hablan mucho de Oaxaca también, compadre, yo creo que próximamente vamos a andar por allá, nomás que tanque la madre, pues, como dices, Damián, compadre, pues, nomás el escucharla, Me caí de la nube, pues, que en caliente se te viene, no, pues, correo. En corto quieres un tequila, en corto. No, no, en corto quieres tragar mierda, salte de quila. Me caí, me caí, me caí. Que se escuche, que se escuche. Que se escuche, te truenen el pinche gaznate, chingue su madre. Pero, ¿por qué, compadre, y por qué tienes que tomar? Pues, es que, pues, es que, como dice, Damián, compadre, pues, te identificas, güey, te encuentras. Te acuerdas, te acuerdas. Sí, y pues, ¿de Acapulco? Yo, yo, así que digas tú que qué bruto, pero yo sí me acuerdo, bueno, igual los tíos y, y la raza que, 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 como en empezó y que ahí, y hasta te quedas nomás a poco ahí en el sesenta y cinco, digo, pues ahí estamos, yo digo, somos de las cumbres, estás hablando de que a lo mucho una media hora. Sí. Donde estaba y esto, mira, güey, o sea. Aquí andaba toda la crema y nata. Y una ocasión, bueno, cuando yo andaba ahí, pues ahí está la. En el central, dices. Sí, ahí la, pues la estatua. Sí, ahí está, el busto de mi abuelo. Así es, güey. Y yo, ay, cabrón. Compadre, el llevar, el llevar esta batuta que, que, o sea, que representas a tu abuelo, este, te ha llegado a ser muy pesado para ti. Porque obviamente la gente, como dices ahorita, la gente te manda mensajes, la gente te busca, este, porque eres como que una extensión de tu abuelo. Mucha gente adulta, mucha gente que, que de nuestra edad, que también sigue mucho la música de tu abuelo, este, pues, es como, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Que, que Michael Jackson fallece, pero deja un hijo. Entonces, pues, quieren tener contacto con esa persona, porque él es, es una extensión de, de Michael Jackson. Sí, así es. En tu caso, que eres el nieto de Correo Reina, a veces te hace cansado esa, esa batuta de que. Hombre, no, 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 pues para eso, para eso nacimos, compadre, al Chile, para eso nacimos, para eso, para eso andamos en este jale, este, en este, en este business. Eh, a mí, me encanta, wey, al Chile, que a mí me, me, me da cuenta del Michoacán, wey, y da cuenta que me están diciendo, wey, que trae a la madre, que no pueden creerlo, ¿sí me entiendes? Sí, wey. De que, de que el nieto esté ahí, wey, y que esté cantándoles, y da cuenta que allá me han puesto de las dos veces, dos, tres veces que fuimos el año pasado, me pusieron mariachi, wey. Vámonos. Y da cuenta que, pues, una, una, nos la aventamos una tanda con puro norteño, y luego que se sube el mariachi, compadre. A ver, has visto toda la gente bien prendidota, wey, me caí de la nube, barrio pobre, y, no, 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 la gente es súper prendida, compadre. O sea, la barrio pobre no tiene madre, wey. Y la gente, no, me da cuenta que estoy escuchando a tu abuelo, y, pues, cállate, yo me siento con madre, wey, con madre, y foto, y foto, y foto, no, dale, dos horas me quedé ahí. Oye, y luego eso es que te toca que de repente un viejón, oye, es este, hombre, que yo, que tu abuelo, y que te empiecen también a, digo, a platicar, ¿no? Que de repente sí te ha tocado. Anécdotas. Sí, que de repente. No, no, claro. No, no, me acuerdo. Sí, ahora, hace dos semanas anduvimos ahí en Chicago, y estaba un muy buen amigo de mi abuelo, que le mando un saludo al viejo, se llama Checo Olivares, y, pues, me regalaron una púa, compadre, no pude creerlo, wey. Una púa que era de mi abuelo, wey, el vato, el vato. La madre. ¿De cuenta? El viejón se la quitó a mi abuelo, porque dice que, pues, mi abuelo siempre traía chingos de puestas, y dice, yo se la quito a tu abuelo. De hecho, hay un video ahí en YouTube, donde está tocando el acordeón mi abuelo, wey, para que lo cheque ahí la raza que está bien metida en el YouTube. Cornelio Reina tocando el acordeón, y está tocando mi abuelo, y está en la casa de ellos en Chicago, el del señor este de Checo. El que te regaló la púa. El señor que me regaló la púa. Cuéntame, dijo, yo se la regalé a mi hermano, porque él se iba a enseñar a tocar el bajo sexto, y el viejo me lo llevó en una bolsita, y le dije, ¿qué es esta bolsa? Ay, ¿qué me traen aquí? ¡Qué regalío! No, le hice así, le hice así, era compadre. ¿Qué es esto? Es una púa. ¡A la madre! Y yo mandé a hacer púas con mi nombre y todo, con la foto de mi abuelo, y agarré una, se la di el viejo con agradecimiento, le dije, te doy un millón por esa púa, no me importa si es de mi abuelo, dámela, compadre, te lo agradezco bien machín, y ya la tengo ahí en la casa, así, todo machín. O sea, el vato me la llevó especialmente para regalarme. ¡Qué buena onda, compadre! Y yo, no, hombre, con madre. Imagínate. Bien machín. O sea, que eres mago, compadre, porque sí era, pero le hiciste así, ¡ah! Se apareció una púa. Se apareció la púa. Oye, compadre, pues qué buena onda, compadre, pero mira, ahorita te voy a pedir, ya estamos a 40 minutos, pingüino. Ya tan rápido. 40 minutos de podcast. Y está con Mario Cotorreo. Y vienen muchas preguntas más, pero te pedimos una pausa porque vamos a darle las gracias a nuestro patrocinador, pingüino. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, pingüino? Me parece perfecto. Te veo muy contentito, pingüino. Porque posees de comida. Señoras y señores, queremos presentarles a todos ustedes, Taquizas Nuevo León. Así es, compadre. Usted se está preguntando, bueno, ¿y qué son Taquizas Nuevo León? Mire, le voy a explicar, señoras y señores, a usted que me está escuchando, usted que me está viendo, tiene una fiesta, próximamente la fiesta de su niña, la fiesta de su niño. Por ejemplo, su propio cumpleaños. Así es. Y la clásica. Vieja, pues ¿quieres que te haga una carne asada? O aviéntate tú mejor este, algo ahí en la cocina. Señor, pues si es la, está cumpliendo, está cumpliendo ahí la patrona. Date el lujo de ordenar Taquizas Nuevo León. Llevan todo para tu casa. Así es. O casino donde vayas a festejarte. Donde sea, compadrito, donde sea. Compadre, y te llevan el catering, o sea, te llevan todo para servirte en tu casa como te mereces, para que cuando lleguen los invitados. Sí. Lleguen y digan, wow. Ay, puta. Oye, mira, ¿tienen chef? No, son Taquizas Nuevo León. Así es, compadrito. Ellos están preparados para llevarte todo hasta tu casa, bien bonito, bien preparado, bien servido. Ahí estamos pasando fotos en su, en su página, si nos está viendo a través de YouTube o Facebook. Así es. Si nos está escuchando a través de Spotify, nosotros te vamos a platicar que es Taquizas Nuevo León. No, espérame, Kevin, y deja tú. Ahorita, compadrito, en estas fechas tenemos unas promociones bien perras. A ver, platícamelas. Mira, una, compadrito, la especial es la Taquiza para cincuenta personas, compadre. Ok. Te voy a decir todo lo que lleva primero. Ajá. Y luego te voy a decir el precio. Ok. Son cincuenta combos, compadrito, de tacos. Sí, cincuenta combos, compadre, de tortilla normal o doble. Ok. Para empezar. Son cincuenta papas asadas, compadre. Veinticinco hack dog. Se te está haciendo. Sí, güey. Este, cincuenta vasos, compadrito, de aguas frescas. Vámonos. Las salsitas, compadre, salsa roja, que no salsa verde, cilantro, limones, cebollita asada. Ay, mi amor. Compadre, deja tú y la mesa de presentación, compadre, ¿sí? Llevan para dos personas encargadas del evento y dos horas, compadrito, de servicio. Hoy nomás. Todo el desechable incluido. Prácticamente, Kevin, tú no te vas a mortificar por nada, güey. Por nada. Oye, ¿qué van a tomar? Ay, que la servilleta, chingues, se me olvidaron los platos. Arrágate pa'l Walmart. No, 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 no. No más que, este, yo creo que hay un pedo, compadre, porque aquí, ¿cuánto crees tú que sale ese paquete? Unos ochocientos dólares. ¿Ochocientos dólares? Sí. No. Mil. No. Mil doscientos. No. Pues estás hablando de cincuenta órdenes. Sí. Veinticinco hot dogs. Cincuenta vasos para agua fresca. Cincuenta papas. Cincuenta papas. Y luego te dan un servicio de presentación con mesa de lujo bien tradicional mexicano. Sí. Con su cilantro, con su cebolla asada, su chile estoreado, su salsa, sus limones, limonada. Todo. No, pingüino, estás hablando de unas milpas, una milpa. No. Ahorita, compadre, tenemos una súper promoción. Ok. Para que la gente se anime, compadre, y en corto, escuche ahorita el número telefónico, si lo está viendo ahí, para que llamen. ¿Cuánto? Nada más y nada menos, compadre, ¿qué? Trescientos noventa y nueve dólares. No. Sí. Trescientos noventa y nueve dólares, ¿por todo esto? Nomás que yo creo que hoy te hay que hablarle al compadre Fernando, compadre. Ué. Porque yo creo que se ver equivocado con el precio. Uy, a mí se me hace que sí, compadre, está súper, está súper económico. No, pues es que está regalado, güey. Compadre, yo le quiero decir a toda la gente que me está escuchando ahorita, que si usted tiene, este, una fiesta que se aproxima. Sí. De su niño, de su niña, de su suegra, de su suegro, de su tía, la que, la tía, la tía. La tía especial. Esa, esa, esa. Que no quiere invitarnos una, pero ahí va a dar a la tía. La tía chismosa, sorpréndela con una taquiza en tu casa, compadre. Y luego, salsa que pique, salsa que no pique, lleva varias de salsa. A la tía le hace la que pique, compadre. Sí, para que le sude todo. Sí. Oye, compadre, y obviamente, compadre, te va a traer, te van a estar cocinando en tu casa, en frente de ti, y tu señora va a descansar. Tú vas a estar con ganas, echando una cervecita. Disfrutando de la fiesta. Por trescientos noventa y nueve dólares, pingüino. Trescientos noventa y nueve dólares. Señoras y señores, taquizas Nuevo León. Kevin. No tan solo cuenta con eso. Espérame, Kevin, espérame. ¿Cuánto vas y te metes cuatro o cinco personitas a un restaurancito, Kevin? Te vas y te metes. Sí, no, tienes que ir y manejar y que bájate. No, no, no. Y aquí irán, taquitos, compadre, papitas, hot dog, una agüita fresca, no, me compadre. Y frijolitos charros. Ah, sí. Oye, se me está haciendo agua la boca, compadre, ya no sigas, güey. Bueno, ese es, compadre, ese es la taquiza. Bueno. Te tengo otro. Tengo entendido que no solamente hacen taquizas, hacen otra cosa. Así es. Otra cosa. ¿Qué más hacen? Este, compadre, snack. Ellos también tienen, compadrito, snack de elotes. Carrito de elotes. Sí. Carrito de snacks. Sí. Carrito de raspas. Y carrito de raspas. No, no, no. Y también tienen otra. De jarritos, compadre. Cantaritos. Sí. Son jarritos y cantaritos y hay unos que son normales, mi Kevin, y los otros son personalizados. Oye. Con tequila. Primero hablamos, primero hablamos de. Los elotes. De los elotes. Sí. Si tú quieres llevar un carrito de elotes a tu fiesta de tu niño. Así es. O a tu propia fiesta que tú dices, tú sabes qué, voy a cumplir veintidós, veintitrés. Tengo buenas de que que haya aquí un un elotero. Háblales a Taquizas Nuevo León. Así es. Ellos vienen preparados con un carrito de elotes. Vamos, vamos a pasarles de voladita el teléfono. A ver, porque la gente yo creo ya, 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 ya se se está saboreando. Sí, señor. Es nueve cinco seis, Kevin. Ajá. Tres setenta y ocho ochenta y seis setenta y tres. Ajá. Nueve cinco seis. Ajá. Tres setenta y ocho ochenta y seis setenta y tres. Ajá. Ahí va el otro. Nueve cinco seis, cuatro setenta y ocho. Ajá. Veintisiete cincuenta y ocho. Ok. Ok, seguimos con los elotes. El carrito de elotes viene con agua fresca, elote, eh. Elote entero o en vaso. Son cincuenta, compadre. Vámonos. Son cincuenta, es un vitrolero de agua fresca de treinta litros. Vámonos. Así es. Eh, pues, el sabor que tú quieres escoger. Llevan, compadre, tú, Hot Chirrus triturados. Hot Chirrus triturados. Sí. Y y y qué más. Y un tarro de queso, compadre, amarillo, derretidito. Hot Chirrus y taquis triturados. Así es. Para que le puedas. Echable. Vámonos. Hielo. OK. Vasos, platos, todo incluido, y regalan siete frituras de rueditas. Vámonos. Por cuánto crees, Kevin? Los chicharras con salsa. Kevin, ¿cuánto crees todo ese paquete? Cuánto, compadre. Pues dime cuánto te, cuánto crees. Me gusta como para que, pues, los trescientos noventa y nueve. No, Kevin. Más o menos. No, estás bien mal día, madre. Nada más y nada menos por ciento setenta dólares, compadre. Ciento setenta dólares, compadre. Su pinche madre. Imagínate. Aquí tenemos la promoción, cincuenta lotes, cincuenta vasos de agua frescas, ciento setenta, todo incluido. Hachitos triturados, taquis triturados, siete ruedas gratis, agenda con solo cincuenta dólares. Bueno. Ese es, compadre. Es un es un lujo tener este carrito en tu casa, en tu fiesta, compadre. Así es. Pero no tan lujo porque no está tan caro. Así es. Está a un precio súper económico. Está bien económico. Ahora, ¿qué más tiene? Tenemos los, el paquete de cantaritos, compadre. Ajá. Que son los jarritos. No, hombre, este también. Cantaritos los forajidos. Sí. Son cincuenta y cinco cantaritos, compadre, preparados. Jugo de toronja, jugo de naranja, chamoy, tajín, limón, refresco de toronja y tequila. Hoy nomás, papá. Dos horas, compadito, de servicio. Ok. Ok. Ese nada más y nada menos, ese paquete, ¿pa cuánto te gusta? Manejamos dos. Bueno, ya viene con alcohol, estás hablando que te van a preparar tus bebidas en tu casa, en tu fiesta privada, todo. Estás hablando que unos novecientos dólares. No, señor. Ahorita tenemos la promoción de doscientos cincuenta dólares ese. No, hombre, pingüino. Sí. O sea, que por doscientos cincuenta dólares llevan. No, me callate. Todo el servicio con alcohol a mi casa. No, me lo ponen bien burros. Y deja tú. Y mis invitados van a decir, oye, este viejo, ¿en qué trabaja? ¿En qué trabaja el muchacho? ¿En qué trabaja el muchacho? Pues es conductor del callejeros. Ah, la máquina. Oye, Kevin, no, bueno, ese es. Y la otra, compadito, son los jarritos que ya vienen personalizados. Ajá. Es el mismo paquete, pero nada más que vienen personalizados. Ah, ok. Kevin, el pingüino. Ok. Juan, el querendón, y así le pueden poner. Sí. Ese, compadre, sale en trescientos veinte. Vamos. Y los jarritos se te quedan a ti. Órale, te puedes quedar con un souvenir. Así es. Con un recuerdo de tu fiesta. No, pues para calentar el agua, la chingada el día de mañana en las brasas. Comer un frijolito. Sí, frijolito. Perfecto. Cantarito Los Forajidos los puede contactar a través de Taquizas Nuevo León, que son los mismos dueños. Y este también te lleva también raspas, compadre. Hombre. Para la fiesta de tu niño, compadre. Ya viene el calor, ya viene este marzo, ya viene verano, ya viene, puedes llevarte. Oye, ¿sabes qué? Es que siempre. Enero, marzo, abril, la pinche fecha que sea. La gente lo como quiera come lleno. ¿Cómo puedes entretener a los niños, compadre? Pero que no te quite el tiempo a ti como papá y mamá organizaron la fiesta. Contrata a Nuevo León, Taquizas Nuevo León. Taquizas Nuevo León. Oye, ¿sabes qué, compadre? Tráete el carrito de lotes y tráete las raspas, compadre, para que aquí le des a los niños y los entretengas, compadre. Sí, güey, sí. Mientras los niños juegan en el moon jam, mientras los niños... No, no. O sea, los papás saben cuántas que andan allá. O sea, fíjate, Damián, cuando cumple años su niño, compadre, un un stand de raspas de todos los sabores. Sí. De todos los sabores. Y un stand de carritos de lotes, compadre, entero o en vaso, a tan solo un precio. Aguas frescas. Bueno, y hay un combo que trae todo, ¿no, compadre? Sí, hay un combo, compadrito, que trae todo. Es la taquiza. Ajá. Es este los, el carrito de lotes. Ajá. Y si contratas ahorita, compadre, la taquiza para las cincuenta personas, compadre, Damián, viene el elote, compadre, tú también. Ajá. Por nada más y nada más. Ahí tienes tú el precio, mi Kevin. A ver, es especial. Contrata el combo de taquiza, el carrito de lotes y te llevamos gratis el carrito de raspas. No, la cagaste, no todo. Bueno, ibas a decir, ibas a decir el precio de lo que te estoy diciendo. Pues es que tengo varios precios, dime. Bueno, ahí salen seiscientos, ¿qué sale ahí? Seis cientos dólares. Bueno, ese sale en seiscientos dólares, compadre, lo que es la taquiza para las cincuenta personas, el carrito de los elotes para cincuenta gentes. Ajá. Y de regalo, compadre, va el carrito de raspas. Seis cientos dólares. Pues supi. Te van a llevar comida. Y el appetizer para que coman los invitados elote. Oye, ¿qué quieren uno de appetizer? Ya están los elotes, coman. Comen elotito y luego sabes que ahí ya está la comida, los tacos y lo de postre. No, los huecos andan cuando en el brincolín. Una raspita. Oye, compadre, ¿qué más quieres, compadre? Por seiscientos dólares. Espérame, y luego la otra. Pásale, comadre, sí, siéntese. En un tarrito, imagínate, tener ya todo el pedo, güey. Ajá. De chupe. Ay, pinche. La mejor fiesta, compadre. Con taquizas, Nuevo León, señoras y señores. Así es. Ahí con el señor, comparito, con el compadre, Fernando Moreno. Ajá. Ahí para que hablen, compadre, ya están ahí la agenda abierta, veinte, veintitrés y veinte, veinticuatro. Ok, perfecto. Señoras y señores, usted puede hablar ya en este momento para ir agendando su fecha. No lo dude más, si usted pensaba dar pollo asado, no lo deba, mejor no se queme las manos, no se queme los pelos. No, no. Háblele a taquizas, Nuevo León, para que no se metan problemas. Oye, que salió crudo el pollo, compadre. Ah, métalo otra vez al asador. Saludos, Buki. Oye, que que los frijoles les faltó chachicha. No, 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 no. Chachicha. Oye, mira, que que mejor hubieras dado esto. Válgame, pues entonces mejor, ¿sabes qué? Le hablo a taquizas, Nuevo León. Que mi viejo no prendió el pinche carbón, que está bien hueco. Ay, Kevin. Ah, para eso señor. No, no se pregunta. No, ahí en taquizas, Nuevo León, compadre. Así es, señoras y señores. Yo sí les voy a hablar, compadre. Ya me da otra vecina. Sí. Una fiesta que tengo por ahí en la casa. A todos los patrocinadores le hablas para vacunar. Sí, ya, güey. Señoras y señores, regresamos con nuestro invitado. Saludos para nuestro patrocinador de que corta la yarda. Ah. Oye, compadre. Sí. Regresamos con el invitado. Con hambre, con hambre nos vio. La madre. Vaya, ya comiste, compadre. Su pinche madre se me antojó todo lo que te hagan diciendo. Entonces no has comido, compadre. Ay. Ahorita, ahorita vas para hacer. Vamos a. Cardio. Así. A pegarle. A darle un rato. No, no, está bien, está bien. Así como tú también. Pues al rato se mantiene como tulipano. Si quisiera. Yo necesito la motivación de mi compadre, güey, por eso, güey. Bueno, hablemos de tipping, güey, ¿y tú cómo haces todo? Yo ocupo, pero, pero, pues, dinero. Motivación. Pero te, hoy llegaste muy contento aquí en la oficina. ¿Qué está pasando contigo? Llegaste muy contento. Yo siempre vengo bien contento. Gracias a Dios. Sí. Lo que pasa es que la empresa ahora me dio para comprarme un taco ahí del stripe. Ándale. Ya venía comido. Ah, ok. No es que. No, porque ya se nos manda bien empinado, ¿no? No es que ya, por ejemplo, haga surgido un amor por ahí. No. Un amor, un amorillo por ahí. No, no, no. No, no, todavía no. Estamos bien todavía solteros. Sí, sí, sin compromiso. Le vamos a preguntar a Chimita. Oye, bueno. Pero bueno, vamos a hablar del invitado que viene. Ándale, 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 qué bueno. Oye, compadre Damián, bueno, entonces, después de estar, de haber empezado con otras agrupaciones, de haber estado por ahí, por ejemplo, este, probando lo que es ganarse un centavo con, con la música, ¿cómo es que se viene este proyecto con los nuevos relámpagos? Ah, bueno, este, ya, ya habíamos pasado una etapa de, de andar, tá, 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 dándole y dándole, ¿verdad? Sí. Este, ya cuando traíamos un grupo en Reynosa, se llamaba los, los Reyes del Norte. Uh-huh. Andaba Ovidio también. Uh-huh. Andábamos en Putiza, güey, teníamos un chingo de jale. Localmente. Sí, localmente en Reynosa. Y yo, pues, en, anteriormente le había tirado esquina donde te conocía. Ah, sí, sí, sí. Y le chingaba. Y, pero no, ya andábamos jalando allá y Ovidio se había salido de con Rosendo y la chingada y andábamos echándole putazos ahí en Reynosa, güey. Sí. Pa, 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 bateando un chingo de antros y de privadas, ya sabes, con aquellos hombres y demás. Y luego, no, pues, grabamos unas rolitas, compadre. Ajá. Grabamos unas rolitas y de ahí nos hablaron ya de acá de, de la compañía de cerca. Ah, ok. Y ya fue como Don Servando hizo, hizo el grupo. Ah, ok, perfecto. Entonces ahí es donde dispara, entonces es donde empieza ese proyecto. Sí. Y de ahí ya se cuenta que te ganchaste. Sí. Y de ahí hasta el real, compadre. Así es. Oye, excelente. ¿Has, has hecho algunas grabaciones originales tuyas propias? Sí, no, sí, sí, ya tenemos, ya tenemos varias grabaciones ahí para la compañía de Cerca Music. Ok. Quien las quiera checar, ahí estamos y no aguántense tantito para que chequen las nuevas. Próximamente. Acabas de grabar, hace poco, no hace poquito, pero hace poco grabaste una con mariachi, ¿no? Sí, ya tenemos varias, ya tenemos varias con mariachi. De hecho, la colaboración que nos aventamos ahí de que, con el mimoso, del homenaje que le hizo mi abuelo, fue en el Tenampa, en el DF, y fue con mariachi y todo, con mariachi, compadre. Y, y propio, a mí es con los, así lo maneja la empresa, ¿verdad? Como los nuevos relampos, porque cuando yo empecé con ese, de que quería grabar con mariachi, me dijo Don Servando, espérate, Cornelio, espérate, primero, primero, este, los nuevos relámpagos y luego ya tú solo, ¿va? Y gracias a la compañía, me, me dejaron grabar temas con mariachi ya solo, ¿va? Como Cornelio. Ellos lo ponen como los nuevos relámpagos, ¿va? Pero la gente sabe que la voz es Cornelio Damián Reina, así que se la pelan. Pues sí. Oye, compadre, bueno, y, y tienes algunos sorpresas con otras colaboraciones, con otros artistas próximamente. Sí, hay, hay colaboraciones que tenemos y no han salido, no sé por qué, compadre, pero sí tenemos, este, con la señora Laura Zapata, grabamos unas rolitas, y hay otras colaboraciones con otros grupos que el Chile mejor, no los vamos a decir porque son de acá de, 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 de acá de Sinaloa y entonces queremos mantenerlo hasta que ya salga. Pues sí, por cuestiones legales, lo que vaya a pasar, ya sabes cómo se manejan eso de las empresas. Como que era la raza, como que iba a estar al pendiente, compadre. Claro. Y está bien, para que estén ahí con la chinga expectativa. Ay, cabrón, a ver, ¿cuándo va a la gente? Que no nomás busque en el, en el, en el YouTube y en las, en las plataformas, ¿verdad? Los nuevos relámpagos también que busquen a mí como, como artista, ¿verdad? Y ahí subo chingo de cosas. En tu Facebook. En mi Facebook y en YouTube, en la página de YouTube que tenemos. Cornelio de Reina. Cornelio de Reina. Para que lo cheque toda la gente, estamos ahí, ahí estamos, allá me estoy incluyendo yo. Ah, ok. Está mi compadre Cornelio, Damián Reina en Facebook, Cornelio de Reina, Instagram. También. Correo de Reina. Ok, perfecto, excelente. Oye, compadre, y ahora que estás, este, en esta nueva aventura, este, que estás viajando por, por toda la república, por todo Estados Unidos, este, te has llevado en alguna de tus presentaciones a tu niño. Sí me lo he llevado, compadre. Sí, 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 sí me lo he llevado aquí en Estados Unidos. Eh, nos aventamos la otra vez una girita para acá, para Atlanta, eh, Nashville y un así. De cuenta que mi esposa estaba de vacaciones y le dije, ¿sabes qué? Agarra tus cosas y las del niño, prepara maletas y todo el pedo. No, ¿qué por qué? Le dije, hombre, vámonos, vámonos de rebane y al chile y me la llevé y hasta la puse a manejar y le chingaba a mi esposa, güey, a toda madre. Es hija de troquero, güey, mi suegro es troquero. Hombre, güey, yo con toda la confianza, güey, yo sé que mi esposa maneja bien mamalón, güey, y yo con toda la confianza al chile, güey, dormido, güey, el niño dormido, güey, y le chingaba y los muchachos dormidos, güey, mi ruca manejando, a toda madre. Oye, pues es que, es que las mujeres son más precavidas que los hombres, compadre, por eso. A las mujeres, no, pues a unos les vale más, a unos de pelado. Nah, sí, es que uno, uno como hombre es más aventado y la mujer le pinza dos, tres veces. Entonces, a tener una mujer al volante, pues sí, sí, sí está bien. Sí, no, pues es medio acá porque pues los, los huercos, sí me entiendes, no se detienen, güey, hablan como la chingada, pero pues mi esposa ya está acostumbrada a escucharme a mí, güey, de que siempre ya, somos bien mal hablados, güey, nosotros la mera verdad. Sí, 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 sí. Oye, entonces le dijiste, compadre, lista, maleta, listo. Sí, sí, sí. Agarra las cosas del niño, le dijo, ¿qué onda? Se levantó, ¿qué? ¿Qué pasó? Le dije, vámonos, pues no tienes nada que hacer, vente conmigo. Ah, pues con madre, güey. Agarraba un cuarto para mí, para el niño, güey, y los muchachos en otro cuarto y así. A toda madre, güey, el ching me la pasé con madre. Oye, compadre, ¿y qué dice tu niño? Nah, pues con madre, güey, a toda madre el niño. Ya cuando llegan de regreso a la casa, este, ¿no te dice papi, otra vez cuando te vayas me dices para irme contigo? Sí, no, de cuenta, hace poquito, pues anduvimos, nos fuimos, agarramos una girita para acá, para Chicago también, ahora hace como en los principios de enero, y ahí no nos topamos en Las Vegas, nosotros acabamos de llegar ese, el martes llegamos y el miércoles nos fuimos para Las Vegas, y ya nos, nos, nos regresamos hasta el, el jueves, ¿verdad? Pero ya cuando llegué, el niño, pues siempre me anda haciendo FaceTime y todo, y ya quiero que llegue, ya cuando llego le vale madre al güey, pero no, sí, sí extraña el cabrón. ¿Nomás tienes el niño? Sí, nomás está el niño. Eh, ¿y planeas? Claro, claro, este año tenemos que pegar como los bukis con el, con el otro, porque sí, 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 más, más que nada, pues para que tenga su hermanito, ¿verdad? Y pues. No, está como que está chavalito, ¿cuántos años tiene? Sí, tiene cuatro y medio, tiene cuatro y medio. ¿Y al para este año? ¿Qué quieres? ¿Quieres otro niño o quieres niña? Pues la neta, yo quisiera un, o una niña para tener la parejita, ¿verdad? Pero pues también siento que está con madre que sea un niño, y para que tenga su, su, su camaradita, ¿verdad? Para que lo defienda y todo el pedo. Oye, imagínate que, que, que los hermanos sean un dúo, güey. Sí, no, porque que agarre uno el acordeón, otro bajo sexto, y como te está diciendo ahorita, tiene todo ahí en la casa, los fierros, nomás está de que, de que se decida. ¿Y qué te platica tu señora cuando tú no estás, él, ¿qué hace? No, pues, eh, juega, güey. O sea, que, que tenga relacionado así que con la música, que, que diga tu señora, oye, ¿qué crees? Pero es que de repente agarra el acordeón solo, güey, y lo agarra, y empieza a jalarle ahí, ¿verdad? Solito, solito. Como le compré uno chiquito, de juguete, ¿verdad? Sí. Eh, es el que tiene ahí a la mano, y un ukulele que tiene ahí a la mano de voladita, entonces cualquier cosa, o pone música, y de volada, va por la guitarría, y se pone, le pega la mamada. Sí, no, pero ya está consciente sobre esas cosas. Y pone música en YouTube. Sí, pues le gusta, le gusta Bad Bunny, cosas así, ¿verdad? Pero como quiera el vato, sí. O sea, él no, no sabe qué tipo de música, agarra la acordeón, y le jala. Sí. O el ukulele. Es que ya también, también han despierto ya los huequitos, compadre. Cuatro, fíjate, cuatro años y medio tiene, compadre, su niño. Y como dices, o sea, ya le mueve, nomás tan solo que dice, ya trae su teléfono, y la. Cuatro años. Ya saben, el dedío, el dedío, lo pasan así. Compadre, yo cuando me quedé bien cabra, bien cabra con ese rollo, porque pues veía el bebé, pero no había convivido. Así cuando Isaías, compadre, cuando y cuando nació Isaías, el hijo de Ovidio, de cuenta que fuimos a comer y no sé qué, yo vi que el niño tenía el celular, ¿sí me entiendes? Estaba bebito, tenía meses, Isaías, y estaba con el YouTube viendo videos. Y salía a picarle donde. Sí, sí, ya le picaba y todo, tenía no sé, unos seis, siete meses. Y yo, ya salimos y le dijo a mi esposa, no, yo no quiero que el niño de nosotros esté así con el celular. Hombre, compadre, no existe otra fórmula más que el teléfono ahorita, compadre, para que los niños estén tranquilos. Ahí no está, ahí no está el chemita, compadre, ¿qué te dijo ese día? No, no le preguntamos si sea la, es mi hijo. Tiene ocho años y aquí estuvo la semana pasada. Sí. Vino de vacaciones y me lo traje para acá. Y este, pues no mames, güey, yo creo que tenía algunos cuatro, güey, no creo que tenía los cinco. Y ya, yo nomás de repente también. Hola, ¿cómo están? Les habla a su amigo Chemita, y aquí estamos. Ah, grabándose. Él grabando, y luego, bueno, te dijo, compadre, que hizo un canalito él, y este, Chemiuxacidux, activa tu campanita. Eh, güey, yo ni cuenta, güey. Sí, no, por suerte también. Y que llegó don Chismoso. Ah, sí. Y luego doña Chismosa. Y me dijo. Es que este lo descubrió, y dijo, no, no, mi hijito, no, no, no. Estamos muy chiquitos. Andamos en casa de mi carnala, compadre, y mi sobrinita, mi hijada. Pues le gana dos años. Oye, pues no estaban ahí. El vato las estaba entrevistando, güey. Sí. Aquí estamos con mi primita, y una amiguita de ella, y aquí también. Y el vato ya pues igual, como dices tú, abajo de un mesquite, estaban ahí cagando. Y que me daba cuenta, me dice mi chaval, epa. Aquel vato dice, a ver, no, ya estaba haciendo el canal y la madre, güey. Ya estaba monetizando, güey. Ay, dijo, y dijo, güey. Es objetivo, ¿qué? Monetizar. No, dijo, le dijo a Kevin, dijo, no, sí, dijo, porque, pero don Chismoso, me dijo que yo, me descubrió. A mí me decía, me decía, es que luego estaba muy bien todo, Kevin, pero don Chismoso llegó y me quitó todo. Y sí sabes que podía haber hecho dinero de la otra. Y la otra que dijo, y la otra chismosa. Y la otra chismosa. Mi hija. Y anda pensando en el negocio. No, le dijo a Kevin, compadre, le dijo, le dijo, le dijo, fue, dijo, pues también iba a ganar. Pero a la edad esa, güey, es tú, no, mames. Pues es que los niños ahorita es otra generación, compadre. Usted creo que no más falta que salgan los huercos y ya hablen. Pues de mi compadre, papá, volaban a bien chiquito, ¿va? Sí, güey. Papá, decía que, mira, ya me dice papá. Dice que el nombre famoso tiene hambre, papá, papá. Que ya papá. Están tremendos, güey. No, ya con con esos hombres no se puede, güey. Comida, digo. Don Ovidio fue el que le dijo, Don Ovidio le dijo. Yo ya voy a tirar. Yo ya. Íbamos bien contentos en el autobús. Él le dice, oye, no me comparen. Y yo ya me dice, papá. Y si no. Sin papá. No, güey, ya. Yo ya, güey. Yo ya tiré la batuta, güey. Ya tiré la toalla, güey. Yo ya no puedo con esta gente, güey. Al que el hombre también de la manga se las aventaba bien más. Y sí, güey. No, ya, güey. No se puede hablar bien, güey. No se puede hablar en serio, güey. Ya, güey. Ya. Hasta aquí, ya, güey. Ya, güey. No, no, sí, güey. Esa vez sí, sí estuvo chida. Pero fíjate que como que era está bien, compadito, porque cuando te digo, pues ahorita los niños, digo, no sé cómo sea tu niño, pero comiste tú. Así como lo platicas. Yo digo que también ahorita los huarquitos, digo, también despiertitos. Sí. Está bien, porque ahorita, pues igual, la neta, pues no los haces, entre comillas, pues no los haces ya mencitos ni nada. No, hombre, qué chico. Están despiertos para su generación. Así es. Porque uno también estaba despierto en la generación de uno, pero no había tecnología, y ellos como quieran la tecnología, la pescan muy rápido. Sí, no, ahorita ya está adelantado. Sí, ya chicas. Compadre, ¿quiénes forman la agrupación de los nuevos lámpagos hoy en día? Ahorita traemos en el acordeón mi compadre Carlos Jaro, Carlos Aro se llama, pero le dicen Jaro. Él anda en el acordeón, anda mi compadre Javier Alejandro Flores, el cuate en el bass, mi compadre Ovidio Palazos en la batería. Ovidio es el que tiene más rato conmigo, o sea, de que Jaro tiene como un año y algo. Y Marco Islas en la animación y las percusiones. Ok. Bajo sexto, primera voz, coronel de mi reina. Vámonos. Ay, que olor, lámpagos, señoras y señores. Oye, compadre, te voy a hacer unas preguntas. Échale, compadre. Para ver tu reacción y de ahí vamos a, son preguntas chidas, compadre. Échale. Vamos a ver. A ver. Adentro o afuera. Adentro. Piña en la pizza o piña en los tacos de trompo. Piña en ninguno de las dos, compadre. No me gusta la pizza y los tacos de trompo tampoco. Valió que eso. ¿Por qué, compadre? Dijo, dijo que el aburre. Aburre, sí, aburre, sí, sí, sí. ¿Por qué, compadre? No, no, no. ¿Cómo te gustan los tacos de trompo, compadre? No me gusta, compadre. Fíjate lo que se, fíjate lo que se entera uno con estas preguntas. Fíjate, güey. Fíjate tú. Adentro y afuera. Adentro. Ey, no me dijo ni qué, vea, no me, adentro. Sí, sí. ¿Pero qué dijo? Adentro. Adentro. ¿Por qué? No más. Pues no más. No pago desperdiciar. Eh. Arriba o abajo. Y las dos están chidas, pero abajo están, están, están chidas también. Sí. No sabemos, o sea, la gente va a pensar, la gente va a usar su imaginación, ¿verdad? Pero no, sí. Puede ser el taladro. No, no, o que él viva en una casa de dos pisos. Arriba, sí. Y le gusta dormir abajo. Sí, sí, sí. Pedir permiso a la esposa para salir. No, no más avisar. No más avisar. Ahorita vengo. Ahorita vengo. Voy a ver el podcast con mi compadre. Los callejeros, ahorita regresamos. ¿Y cuánto va a durar? No, pues no sé. De ahí me voy a ir al gym y luego si tengo otras cosas, al ratito te mando un mensaje. ¿Verdad? Así. La confianza es muy importante, compadre. Ok. O sea, no, no es porque el hombre tenga que ser bragao pinto, sino que es la confianza. Así es, compadre. Ok. Perfecto. Eh, que la suegra viva con ustedes. Eh, pues mi suegra falleció, compadre. Yo a mi suegra la criaba un chingo, la señorona, güey, al chile. Siempre se portó bien machín y yo viví con ella y la señora, güey, otro pedo, güey. Otro rollo. El chile siempre fue bien machín, güey. Mi suegra la quiero y la quise un chingo, güey. Fíjate que a todos. Siempre hay una historia de la suegra, ¿no? Que ay. Sí, sí, sí. No, 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 güey. Y en mi caso también me tocó una suegra muy, muy linda, muy chida y no puedo yo incluirme en esa en esa historia de la clásica suegra. Yo también siempre es lo que le digo, güey. Yo no, mi suegra no todo. Que le echan, güey, y que la chingada. Yo soy que rebane, güey, pero mi suegra, güey, güey, yo desde que la conocí, güey, la señora me trató al chile. Atiéndemelo, atiéndemelo bien. Como si fuera su hijo, güey. Ya comió, ya comió, pregúntale si ya comió. La quiero un chingo yo, mi suegra, güey. Bueno. A mí también, Kevin. A ver, tu suegra. Bueno, a ver, al pingüino también. No, no. ¿Adentro o afuera? No, güey, mi suegra baboso. Te digo, güey. Cagándola como siempre. No estamos hablando de la suegra baboso. Mira, güey. No me que la vida es cagando. No, no, pues es que. Qué linda gente. Bueno, mi compadre dijo que su suegra, güey. Sí. Y luego a ti la gente preguntó y dice, no, la mía. Y yo. Tu suegra también. A mí también, sí, compadre. ¿Te tocó buena suegra? Sí. También. Qué bruto. A mí se me dice que nomás te quieres acomodar. Como dice, me compadre también, este, ya falleció, falleció mi suegra. Ah, ok. Y no, no, no es por nada, compadre. Sí, no, yo también, también era era cagalerito. Y tu suegra también, ¿no? Buena onda. Sí, güey, pero no, la la señora, mi suegra, güey, no, me otro peor, hasta regañaba a la vieja. No, no, ey, me decía Beto. Yo me amo Humberto, me decía, ey, Beto, eh, atiende Beto, oye, que quería esto, dáselo. No, no, mi respeto. Exactamente como dice mi compadre también que, que sí, que, que es cotorreo que la suegra, así que no, a mí también, no. Yo me llevaba bien machín, güey, con mi suegra, macizo, 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 macizo. Sí. Bueno, y adentro, afuera, pingüino. No, pero le estaba haciendo las preguntas a mí. Pero contesto, mejor aquí. Afuera. Sí. Y a ti si te gustan estas cosas de trompo. Piña, piña. No, no, fíjate que sí me gustan, compadre, pero doradito. Kevin, tú ya sabes cómo me gustan. El trompo doradito. Sí, güey, sí. Sí, no, porque estoy perro para las agruras, pero me los trago bien ricos. Piña. En la pizza o en los tacos. En ninguno de los dos. Ok. Arriba o abajo. Arriba. Sí, porque yo vivo arriba. Estamos hablando de la casa, ¿verdad? Este, bueno, tú estás soltero, la siguiente pregunta no te encaja a ti, pedir permiso para salir, pues, estás soltero. No, pero como que ahora pido permiso. Ah, bandilón. Vámonos. Ahí te va otra. Chale. Eh, aquí dice perros, pero animal en general, doméstico, que duerma con ustedes en la cama. Aquí, güey, ahorita ya no, perros, ahorita no, güey. Mi esposa está chingui, chingui, que le compremos uno al niño y no, güey. Porque me encariño, güey, al chile y no. Sufro más ching, güey. No nomás tenía una perrita, se llamaba Melody, y hay cuenta que me la atropellaron, güey. Dónde, aquí, compadre, allá. Aquí. Que la atropellaron. Eh, sí, estábamos, me da cuenta, porque hablando, retomando el tema, ¿no? De mi suegra. Sí. Ella le, le salió, le pasó un tumor en la cabeza, güey, y la, todo su, lo que la atendieron a ella fue acá en San Antonio. Estábamos viviendo en un RV Park, entonces ahí fue donde la atropellaron, güey. Y ahí la enterramos y todo, güey, y tuvo gacho. Te pegó de como quieras. Sí, no, porque la tuve como ocho, nueve, diez años, estuvo conmigo. Ay, la madre. Güey, te da coraje, güey, porque pues es un RV Park, es pasa despacito, no pases a Rajasut. Exacto. Y luego el vato, o sea, así se regresó y dije, eh, disculpa. No, no, no. Eso es lo que a mí más me da coraje, güey, que los, o sea. Y era una chihuahua, de cuenta, pues ellas, los perritos, agarran, de cuenta, ese día estábamos haciendo carne asada, me acuerdo, y estaban, de cuenta, que le das un pedazo, ¿no? Y ellas, los perritos chihuahuas, se los llevan, güey, en la boca, y se los van y se los comen por allá. Sí. Y yo me imagino que es lo que estaba haciendo, en la calle estaba comiendo su, su, su comida, ¿no? Y pasaba un carro recio, güey. Chingada. Porque de repente sí pasaban a Rajasut. Chingada, madre, güey. Bueno, ahí les va otro, a los dos. Ya de casados, ¿consideran ver porografía ser infiel? Ya de casados, ¿consideras tú porografía ser infiel, pingüino? No, compadre, ¿por qué? No, ¿tú también? ¿No? Ok. Perfume favorito. Siete machos. El Carolina Herrera. Carolina Herrera, hay varios. Sí, el clásico. El clásico, el botella blanca. El que es transparente, tiene, es como guindo por fuera y tiene bolitas doradas, creo. Ah, ok, sí, sí, sí. Ese es el favorito. Ahí está. Bueno, pues, es que excelente, pasaron el examen los dos. Ah, qué bien, ¿no? Ahí quedó para todo el público, pues, para que se aviente un poquito de algo diferente, ¿me entiendes? Para que la gente vaya conociendo más al artista favorito. Compadre, ¿algún saludo que quieras mandar de algún tipo de ciudad que hayas estado? Gente que se haga por todo viniendo contigo. Le mando un saludo muy especial a toda la gente de Reynosa, toda la raza, ¿verdad? Todos mis, todos los compas y los no compas también. Toda la gente de Monterrey, a la gente de Allende, Nuevo León, toda la familia de Rodríguez. Le mando un saludo muy especial a los juniors, a Carlos y José juniors, que son camaradísimas. Ah, qué excelente. A los compas de Luis y Julián juniors también. Le mando un saludo a toda la raza de Monterrey, compadre. Al totes esos viejos, ¿no, güey? Sí, sí, sí. Luis y Julián juniors. Claro. Ok, perfecto. Prometí, yo sé que tienes un compromiso después de aquí, te prometí una hora, una hora exactos, porque yo sé que tienes un compromiso después de aquí, compadre, entonces no te quiero quitar mucho de tu tiempo, no queremos. Así es, no queremos. Compadre, pero fue un placer, compadre, tenerte aquí con nosotros y poder que que nos regalaras un poquito de tu tiempo y que nos compartieras un poquito de tu historia, de tus anécdotas, de todo lo que hayas guardado aquí en el corazón y que lo hayas podido compartir con nuestro público. Claro. En los callejeros. Si eres tan amable, compadre, decir a la cámara que la gente que siga a los callejeros y que se suscriban y que también que le den like, compadre. Claro que sí. Todas, les mando un saludo coronel Damián Reina de los nuevos lámpagos y que se suscriban a todas las páginas de los callejeros porque el podcast ahorita está a todo lo que da para que hace ratito que estaban hablando, todos los troqueros y toda la gente que anda en la calle, se los encargamos bastante que se que se que lo escuchen a mi compa en Spotify y un saludo para toda la gente. Suscríbanse al canal de su servidor, coronel Damián Reina y los callejeros aquí con mi compa Kevin, mi compa pingüino. Muchas gracias, compadre. Eh, compadre, y faltaron chingo de preguntas más y chingo, es para un, para una segunda parte. Segunda temporada, compadre, porque ya, digamos, una hora, güey, y se va el tiempo de volada, güey. La neta que sí. Pero, bueno, eso es, pero está bien, compadre, tú, porque hay cuenta que así dejamos de como que era la raza de mucha gente que, por decir, y que se quede picado, güey. De, de, de Damián, compadre. Sí, 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 hay más cosas que contar, compadre. Sí, o sea, hay cuenta que, que se quedó como que era como esas preguntas adentro, afuera. Y tengo más, güey. Abajo, a un lado. Te digo, tú, chingones. Tengo más, compadre, pero bueno, eh, este, algo que quieras decir tú primero. No, compadre, pues, muchas gracias a, a, aquí, a mi compadre, Damián, por haber, este, aceptado la, pues, primero que nada, la invitación, a ver si yo, e hizo espacio, compadre. Este, pues, sabemos que anda un poquito bien ocupadillo ahí, y, este, que se haya dado el tiempecito, padre, para, a arrimarse para acá con nosotros. No, hombre, se los agradezco. Muchas gracias. Se los agradezco, machín. Tus saludos. Saludos, compadre, ya sabes. Chemita, te mando saludos, hijo. Mándale dinero. Te mando saludos a mi compadre Chemita, y a mi hija Dariana, ya desde Juárez, Chihuahua. Vámonos. Primeramente Dios, ahí nos vemos. Señoras y señores, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por sinperizarse. Tú, espérame, Kevin, tú no vas a mandar saludos. No. Kevin. ¿A qué? Que vengan a verme. Ahorita que estoy vivo. Señoras y señores, ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias de nuevo. Nos vemos en la próxima emisión. Se me olvidan. Próximo miércoles. Espérame, se me olvida. ¿Qué pasó? Saludos para mi compadre. Me va a regañar, güey. Ah, ¿a quién? Saludos para mi compadre Marcos Galván, güey. El Gavilán, güey. Y el otro saludo también. Espérame, ahí para que le echen una vuelta a mi compadre Gavilán. Y este. Nada más no vayan a llevarle un carro. Y a quién más será el otro que vi. No me voy a llamar. Acuérdate. ¿A quién? Échame la mano, perrío. Ah, mi compadre Marquitos. Échame la mano, perrío. Ahí de las cumbres. Está bueno. Ahí quedó el saludo, claro que sí, para todos ustedes. Ahí estamos. Gracias. Adiós. Hasta la próxima. Bye. Adiós. Adiós. Adiós.